Quiero informar de una operación que realizamos la semana inmediatamente anterior, la Operación Orión, donde logramos la captura de seis delincuentes y la imputación de otra persona que se encontraba privada de la libertad. Este hecho fue en... estos delincuentes venían realizando su accionar delictivo en jurisdicción del barrio La Paz y fueron o se conocían como los delincuentes de La Paz y venían generando su accionar en la Comuna 3. Quiero resaltar que estas personas fueron judicializadas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Estas personas, gracias a un trabajo coordinado con nuestra Fiscalía General de la Nación, con actividades especializadas de policía judicial, actividades de vigilancia, seguimientos, entregas controladas, logramos la captura de estas seis personas. Entre ellos destacar alias El Boti, alias Piojo, alias El Loco, alias El Cole, alias Pitillo, alias El Cabezón y alias Fritzel. Gracias. Gracias.